Con respecto a Silvina Luna, quiero dar a conocer el parte médico oficial del hospital italiano que dio a conocer en el día de hoy, jueves 17 de agosto, Fernando Burlando, su abogado defensor en el cual cuenta que el 10 de agosto fue trasladada nuevamente a terapia intensiva y que en el momento de hoy está consciente, asistida por un equipo de kinesiología, de psicología y asistencia nutricional porque el cuadro por el cual ingresó fue una encefalitis multicausal. Evoluciona bien, por supuesto que se debe ser cautos porque esto es día a día y seguir rezando y pidiendo por su recuperación en esta lucha que lleva ya que hace tres meses que está internada. Acompañemos a Silvina Luna y a su familia, amigos y amigas en este momento.